Regresando un poco a la ida hacia el interior, hay obras en el sector de La Chorrera, creo que en La Espiga, el corredor de las playas, ¿cómo va a funcionar en esa área el tema del tránsito? ¿Por dónde van a dirigir a las personas? Ok, ya a partir de hoy, ese tramo de vía, ya dejaron de realizar los trabajos por los permisos que le cedía la Autoridad del Tránsito. En este sentido, nosotros tenemos establecido un dispositivo que es una inversión de carriles, debido a estos trabajos, claro que hace bastante neurálgico este punto, y los vehículos aminoran la velocidad, por ende, entonces vamos a realizar un dispositivo de inversión que inicia desde el viaducto de La Espiga, y vamos a tener tres carriles, los dos normales y uno invertido, con toda la conificación y las medidas de seguridad, con las unidades del tránsito en los puntos críticos, para que las personas se puedan movilizar de manera segura y ordenada, pero en un movimiento del tráfico bastante fluido. Ese es el dispositivo que tenemos establecido en ese punto, porque es un punto neurálgico debido a los trabajos que se están haciendo ahí, que aún no han terminado. Este dispositivo inicia desde ese punto, desde las 3 de la tarde, en el viaducto de La Espiga, hasta el sector de Campana. ¿Y van a estar mañana también todo el día? En la mañana, el día de mañana, inicia a partir de las 6 de la mañana, pero lo vamos a iniciar más que nada por el comportamiento vial. Nosotros vamos a mantener ese constante monitoreo de ese desplazamiento vial por el área de la autopista y el sector del Centenario, y todo ese volumen de vehículos va a llegar a ese punto. Entonces vamos a iniciar ese dispositivo de inversión de carriles para el día de mañana, y las personas puedan aprovechar esa inversión desde las 6 de la mañana, que inicia desde la estación policial del antiguo peaje de la autopista de La Chorrera, hasta el sector de Campana, y posteriormente se deshace esa inversión porque ya viene lo que es la bajada de Campana, y en la entrada de esas alices nuevamente se establece ese dispositivo de 3 carriles hasta el área de San José. ¿Y cómo va a funcionar el regreso? ¿Lo van a tener solo el martes o también el lunes? El dispositivo de desplazamiento entonces con sentido del interior hacia la ciudad iniciaría en el sector de San José el día martes, desde las 12 de mediodía hasta Zajalice. Ya ahí viene la subida. ¿A mediodía? ¿No es en las 6? No, no. El martes. Estamos hablando del día martes. ¿El retorno del martes? Sí, sí. Exacto. Sí, por eso. O sea, el martes empieza a mediodía. A mediodía, desde el sector de San José, San Carlos, hasta Zajalice, ahí se normalizan los carriles porque ya viene subiendo Campana, y cuando llega al área de Campana, al poblado de Campana, inicia nuevamente en 3 carriles hacia lo que es la despedida de La Chorrera. A ver, una de las situaciones ineludibles producto de nuestra propia cultura en cuanto a la celebración es la ingesta exagerada de licor, ¿ok? La cantidad de bebedores que se atreven a conducir bajo la influencia de estas medidas espirituosas. Ayer me decía el comisionado Enríquez, que es el director nacional de operaciones del tránsito, la pregunta que le formulé, le dije, oiga, a las personas que se han llamado la atención o se han detectado que están conduciendo bajo los efectos del alcohol en una forma, condición de ebrio, de borracho, de veridad, ¿qué le pasa? Me dijo, ok, primero de todo el automóvil hace retenido, retenido, vía ejemplo, si el automóvil se retiene en las tablas, la persona se le retira la licencia, ¿ok? Se le incaute el auto, pero peor todavía, esa persona tiene que regresar después. Dos cosas, una, rendir cuentas allá en las tablas, no aquí en Panamá, y el auto tiene que irlo a buscar después a las tablas. En palabras más, palabras menos, no va a ser tan fácil esta situación para los conductores que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Explíquelo, por favor, subcomisionado. Sí, nosotros tenemos dispositivos de control de velocidad, dispositivos de control para detectar a aquellas personas bajo el efecto del alcohol. De detectar una persona en breve es comprobada, como usted lo explicó claramente, se le coloca una infracción, posteriormente... Se le quita la licencia. Se le retiene la licencia y esto va a ir dependiendo de la reincidencia. Si la persona, la primera vez le dieron la licencia y nosotros tenemos un dispositivo, que es una boletera electrónica, que nos percatamos cuando la persona... Sala el récord ahí. Exactamente. Si es por segunda vez... Reincidente. Si es reincidente, la infracción tiene un costo de 300 dólares y su suspensión de la licencia va por seis meses. Seis meses. Seis meses. Atención, ¿ah? Su vehículo, si es de la ciudad, lamentablemente su vehículo va a quedar depositado en un servicio de grúa autorizado por la ATT a través de un sistema de call center 311. Su vehículo va a quedar ahí hasta que pasen estos días de fiestas. O sea, hasta el miércoles. O sea, que si se le retiene el sábado, no lo puede ir a buscar hasta el miércoles. Ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Hasta el miércoles. Hasta el día miércoles. Y tengo entendido de que por cada día que pase, por ser un día feriado, tiene otro costo adicional. Un recargo adicional. Exactamente. Y su vehículo no lo puede retirar hasta que usted cancele esa infracción en las agencias de la Autoridad del Tránsito de las diferentes provincias que van a estar habilitadas para que usted pueda cancelar su infracción y usted poder entonces en ese momento retirar su vehículo. Cancelando también lo que cuesta haber tenido ese auto varios días, ¿no? Sí. Canceló la infracción y posteriormente cancela a esa empresa los días que su vehículo fue retenido. Retenido. Y todavía, con el riesgo de que usted vaya a buscar su propio vehículo, pero usted no aporta licencia de conducir. ¿Quién lo va a buscar entonces? ¿Un familiar o amigo? Que tenga licencia. Porque de ser detectado en el transcurso de la semana conduciendo sin licencia, claro que se le va a colocar otra infracción. A ver, hice la pregunta exprofeso para advertir que es nuestro trabajo para ilustrar cuáles son los riesgos de ingerir de la ingesta de licor en forma de escomedida, exagerada. La teoría que cabe en esto es o el conductor designado, puede ser una, o que deje su auto y vaya en transporte selectivo, pero no conducir bajo los efectos del alcohol. Me refiero, bien estilizado, usted es bien borracho, pero yo me reitero lo que dije porque a mí me llamó la atención. Si usted lo detiene en Panamá, ya aquí el subcomisionado explicó, o sea, si le retienen el auto por estar en condición estilizada, como dije. Pero si hay en las tablas, en Santiago, en cualquier punto fuera de aquí, recuerden, el auto se queda allá, le van a retener la licencia. Usted tiene que empezar el miércoles, ¿ok? Para ir allá a pagar lo que es la multa, allá, no aquí, ojo, allá en el lugar donde usted estaba viviendo, si en David, allá digo en Chiriquí, en las playas de Chiriquí, en las Lajas, etcétera, allá va a tener usted que ir. Tiene que pagar lo que le cueste el automóvil los días que va a estar en, ¿cómo le llama eso? Depositado en un corral. Depositado en un corral, y además de eso no puede conducir por seis meses con su licencia, lo cual lo inhabilita. Exactamente. Ok, y si a usted lo atrapan conduciendo sin licencia, va también una multa adicional. Aplican otra. En pocas palabras, tomarse unos tragos. No lo hagan. Tomarse unos tragos. No, hay que tomarse unos tragos civilizadamente. No, o sea, pero no, si toma, no maneje. Ya. Punto. Así de fácil. Bueno, y los panameños inventaron lo del conductor designado. Así es. Esa es la figura de otro lugar. No, y él es el favorito de las muchachas, porque como no iba a tomar, y eso las televisoras lo fomentaron mucho, y las redes sociales. Es importante recalcar que no se pueden combinar estas situaciones, porque la ingesta de alcohol, la distracción y el manejo, una falta de tránsito puede transformarse en un delito, porque si usted ocasiona un accidente bajo el efecto del alcohol, ya esa falta de tránsito que era en verdad es comprobada, se transforma en un hecho que la fiscalía lo va a determinar como un agravante. Y usted va a quedar detenido y en un proceso de justicia. Homicidio culposo probablemente. No, es que son cosas que la tenemos que tener claras. Si toma, no manejes. Punto. Eso es así. No es que yo nada más me tomé dos traguitos. No, señor, no se debe tomar y conducir. Ahora, también es un problema, y lo hablábamos en el cambio, no solamente que los conductores, sino también el problema que representan peatones. Sí, imprudente, ¿no? En esa época. Yo sé que usted, o sea, claramente veo que tienen todos los peatones, pero las personas al volante. ¿Qué hacen con los peatones? Sí, nosotros tenemos una campaña que hemos realizado a nivel de las provincias, más que nada. Se da muchas veces en el sector del interior del país, donde observamos estas escenas de personas bajo el efecto de alcohol caminando a orillas de la vía, que trae como consecuencia que se den los casos de atropello y, de igual manera, se dan casos de atropello y fuga, donde aquellas personas irresponsables atropellan a una persona y lo dejan abandonado sin querer enfrentarle los primeros auxilios. Comisionado, pero aquí mismo, cerquita de esta emisora, aquí frente al PX, allí la gente, los peatones, el tránsito, hay una parada del metro y le tiene elevador, escaleras eléctricas con aire acondicionado y los peatones insisten y lo hacen delante de los policías del tránsito. Y los policías del tránsito no los obligan a tomar los elevadores o las escaleras eléctricas. Pero consulta, ¿uno tiene que pagar para pasar por debajo? Acá nos dicen que sí, que para poder cruzar uno tiene que... No, no, no. Ni por la parte superior ni por la parte de abajo. Eso es completamente gratis. Para muestra un botón y más que nada a los usuarios y a los oyentes, en la parada de la gran estación de San Miguelito, tenemos dos escaleras eléctricas y tenemos los escalones de igual manera. Si usted no quiere subir los escalones, se sube por la escalera eléctrica. Pero la persona no tiene que pasar su tarjeta del metro. No, la persona sube y se traslada de un extremo a otro y nuevamente utiliza las escaleras eléctricas para bajar. O sea, no hay ningún costo. Y la persona, pero para ahorrarse más tiempo, yo prefiero demorar 7, 8, 10 segundos subiendo y bajando que mi vida es ponerla a 7, 8 segundos. O sea que es un tema de conciencia. Las personas no tienen esa conciencia. Si tenemos los medios con las facilidades. Ahora, se ha estudiado el tema urbano y vial en muchísimos países y en general el consenso es que los pasos elevados no son la solución, que deben ser pasos a nivel y que eso también fomenta una menor velocidad. O sea, si se hace de la manera correcta, también fomenta una menor velocidad por parte de los conductores. ¿Por qué en Panamá insistimos en seguir haciendo paso elevado, paso elevado, paso elevado? En vez de forzar al conductor a bajar la velocidad y tener pasos a nivel más controlados, porque al final, o sea, si un peatón también tiene que estar subiendo y bajando escaleras, porque no todos tienen escaleras eléctricas, también es un problema. ¿Por qué en Panamá no se fomenta más el uso del paso a nivel? En las carreteras intermedia. No, la carretera es otra cosa. Está prohibido. No, yo estoy hablando en la ciudad. Prohibido hay que arrumpir el tránsito. Yo estoy hablando en la ciudad, porque no se fomentan más pasos a nivel. La respuesta es al regreso, subconsiderado, ¿sí? Sí, sí. Al regreso vamos a hablar de eso porque vale la pena. Otra ciudad es mucho más avanzada que nosotros. Los pasos elevados peatonales los suavizan, para que no se vea lo que dice Camila, de subir escaleras. No, ya muchos no se ven. Es con excepciones. Vamos al corte comercial. Eso es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. No, ya muchos no se ven. 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 Gracias.